Este pastor les dijo la verdad a estos grupos, pero se enojaron y nunca subieron a sus sillas. Para que vengan, venganse aquí, traiganme sillas, hay unos sillas ahí, si hay sillas, pasenme sillas para que... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, una vez más su amigo el de Lorenzana. En esta ocasión no vamos a hacer videos tocando el bajo, no vamos a hacer un video escuchando, viendo a la nueva generación. En esta ocasión quise reaccionar a un video, nunca he reaccionado a un video públicamente, pero créanme que hace un ratito vi un video en TikTok donde un predicador regaña a un grupo muy reconocido, a un grupo de muchos años de trayectoria, el grupo Poder Cristiano. Créanme que Poder Cristiano para mí es un grupo que yo le tengo mucho cariño, mucho amor. Yo no platico con los muchachos Diego Chávez, pero desde muy pequeño yo seguía la música de ellos porque a mí me gustaba mucho tocar guitarra eléctrica, pero bueno, en fin, a lo que voy. El predicador se molesta mucho porque cuando él agarra el micrófono no ve a los músicos en la parte de atrás. La mayoría de veces, todos los músicos, siempre cuando terminamos de tocar, nos sentamos en la parte de atrás, dependiendo del lugar. Cuando es una iglesia, todo está, que les digo, más organizado, hay sillas. Cuando es un concierto donde ustedes ven las pantallas, pues uno casi no se puede sentar porque están las pantallas, los instrumentos están un poquito más juntos y no se puede uno sentar. Entonces lo que uno hace se va a sentar enfrente del predicador, pero por lo que veo y escucho en ese video, como que los muchachos no están presentes. Y vieran de que están atacando tanto al grupo porque dicen cómo es que no respetan la palabra del Señor. Yo estoy muy de acuerdo a que uno tiene que estar siempre escuchando la palabra del Señor. Ustedes dirán, es de los mismos, de plano ellos se van a, cuando predican se van para la parte de atrás a papalotear, como decimos aquí en Guatemala. Pero vieran que cuando nosotros nos salimos a tocar, estamos en la iglesia, estamos predicando, estamos escuchando la palabra del Señor. Porque cuando nosotros vamos a una actividad, y voy a ponerme yo porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, seguramente esto fue lo que pasó con los muchachos de Poder Cristiano. Cuando nosotros llegamos a una actividad, nos invitan, van a estar tocando sábado y domingo, ¿qué hace el grupo? Llega un día antes, el viernes. Empieza a instalar el sonido, llevo a la hora del culto, están los hermanos un poquito exigentes, de verdad, de que uno también es compromiso, ¿verdad? Uno tiene que estar, si a una hora dicen, a esa hora tiene que estar. Pero a veces hay hermanos que le exigen a uno que el sonido tiene que estar a tal hora, y así gracias a Dios lo hemos cumplido. Pero somos los primeros en llegar. A veces estuvimos tocando en Cuyotenango, ni comida nos dieron. A veces empieza el culto, no comen los músicos. Termina el culto, hay que ir a enrollar cables, los instrumentos, ya termina tarde, los músicos no han comido. Seguramente, usted dirá, de plano van chateando, pero no es así. Cuando uno, tal vez ustedes nos ven a los músicos, que no están a la hora de la prédica, seguramente tal vez estamos comiendo algo, porque no nos ha dado tiempo de estar, de comer antes que empiece el servicio. Llegan las 7, 8 de la noche, uno no come. Y tal vez, nosotros decimos, ahorita es la oportunidad, que podemos descansar un poquito. Vamos a ir a comer, mientras el hermano predica, porque no es fácil, estar tocando dos o tres horas. Uno se cansa también, y ustedes dirán, en su trabajo, pero en ese momento, que el predicador, agarra el micrón, para predicar, a veces, cuando tenemos hambre, o nos sentimos cansados, nos vamos a dar un relax, sinceramente. Y usted dirá, pero no, ustedes tienen que estar, escuchando la palabra del Señor. Nosotros ya somos músicos, somos cristianos desde niños, ya sabemos, que es lo bueno y lo malo, ya sabemos, que hay que respetar. Pero, no se dan cuenta de algo, los predicadores. Y yo si me doy cuenta, nosotros somos los primeros en llegar, pero, ¿qué pasa con el predicador? No todos, eso sí, no todos. El predicador, ya casi va llegando, cuando empieza el mensaje, cuando le van a dar el tiempo de predicar, se baja de su carrito, se baja con su tacuche, con su tablet, su teléfono, su gotita de agua, cuando le dan el tiempo de predicar, ahí sí, empieza a exhortar duro, termina de predicar, y se va. Es raro, pero muy raro, que el predicador, está desde que empieza el culto, hasta que termine. Eso yo lo he visto, porque tengo años, andar en el ministerio. ¿Por qué somos así entonces? De andar criticando. Yo sé que se mira mal, que tal vez los músicos, no estén a la hora, de la predica, pero créanme que, es porque a veces, nos sentimos muy cansados, nos da hambre. ¿Qué pasó con Poder Cristiano? Están terminando un evento, muy noche, agarran ellos, un lugar muy peligroso, se accidenta el camión, donde va el sonido, muere una persona. Usted cree que, el predicador a veces, también se arriesga, ¿verdad? Porque viaja, pero usted, el predicador, no es de andar jalando bocinas, no es de andar jalando, instrumentos. Yo sé que también ellos, echan su relax, cuando uno es músico, está tocando, porque nosotros nos damos cuenta. Así de que, amigos, no estoy enojado, solo estoy reaccionando, dando mi opinión, que los músicos, también sufrimos. Los músicos, cuando no nos miren, no nos critiquen, no nos critiquen, porque, podemos estar, cansados, desvelados. Y también hay músicos, también hay músicos, no digo que no, que no les gusta, escuchar la palabra del Señor. Así que Dios nos los bendiga, mucho ánimo, recibamos un saludo, de su amigo, el de Lorenzana.